L1-5 Dentro de la información general, debemos decir que a los 207,6 milímetros había caído de lluvia al día de ayer a las 9 de la mañana, hay que sumarle 44 más. Por lo tanto, la ciudad de Neuquén ha recibido 251 milímetros, que obviamente es casi el doble de lo que recibe la ciudad como régimen de lluvia durante el año. Se ha tomado como referencia que el último evento climatológico que puso a la provincia en una situación compleja fue en marzo de 1975. Debo aclarar, el agua que soportó la provincia fueron 70 milímetros, pero en escasa una hora. Pero acá estamos frente a un evento de 251 milímetros. En relación a las personas que ha sido necesario refugiar y evacuar, teníamos ayer un pico de 953, ese número ha bajado a 788. Debo informar también que en todo caso las asistencias han cubierto las comodidades para que puedan descansar y la distribución de refrigerios y comida para que obviamente este momento difícil y angustiante les toca vivir, estén por lo menos con la mayor contención posible. Debemos agregar dentro de los números generales que se han caído 350 árboles que hemos procedido a través de 7 cuadrillas a trozarlos y por ahora a dejarlos en la vereda dado que no es mucho el tiempo con el que contamos. Frente a este panorama general nos dimos en la obligación de prorrogar 24 horas más, que son las que estamos transcurriendo en este momento. El estado de emergencia en relación al transporte público, a los feriados, a las clases y todos los aspectos vinculados a mantener las condiciones de seguridad. Pese a que ha dejado de llover, era muy importante seguir con esta cobertura de emergencia. Frente a lo que ha quedado después de esta tormenta, estamos evaluando tres etapas. La primera, que se seque cuanto antes la ciudad, para lo cual, además de los medios climatológicos, con el viento y el sistema de escurrimiento a través de los desagües pluvio-luvianales de la ciudad de Neuquén, se están llevando adelante la aplicación de bombas para sacar el agua que se ha ido alojando en distintos lugares. En el barrio Mariano Moreno y en el hospital Bucerroldán, el EPAS ha puesto bombas, igual que la parte del Bajo, entre Félix y San Martín, ahí en las inmediaciones de la Ruta 22, JJ Lastra, con lo cual se ha atenuado bastante problema y se ha sacado bastante agua. Además, estamos llevando adelante también esta acción en el barrio Rincón de Emilio y en calle Olascuaga y Aconcagua. El punto número dos consiste en la reparación, recuperación, reconstrucción de todo el sistema ideal, comenzando prioritariamente por los ramales de los micros, a los efectos de que la ciudad vuelva paulatinamente a la normalidad. A partir de mañana comienza a funcionar un sistema de emergencia. A partir de las seis de la mañana van a funcionar 11 líneas de los 18 ramales de los 18 existentes. En relación a la recolección de residuos, a partir de esta noche comienza a prestarse normalmente en la ciudad, con excepción de los siguientes sectores, están anegados y no pueden ingresar los camiones recolectores. En relación al plan de reparación de la red vial y de canales, se ha determinado un plan que paulatinamente se va a ir ejecutando para recuperar la ciudad en su estado de normalidad. Esto incluye 61 kilómetros de calles troncales, 123 kilómetros de calles secundarias, lo que arroja un total de 184 kilómetros. Además, esto va a incluir reparación de calles, limpieza de calles, limpieza de canales, bacheo flexible, repavimentación, reparación de semáforos, reemplazo de sistemas de bombeo, reparación de veredas, cordones cunetas. El plan requerirá una inversión de 34.610.000 pesos. Estamos definiendo los sectores por los que comenzaremos a trabajar a partir de mañana mismo. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar haciendo esta tarea de reparación. El punto número 3 incluye nuevas obras. Debo decir que oportunamente hicimos un plan maestro aluvional del sistema de escurrimiento y drenaje de la ciudad de Neuquén, que se ha ejecutado parcialmente. Hay algunas obras pendientes, todas están requeridas ante organismos nacionales, en OSA, recursos hídricos, infraestructura. Y a esto se suman lo que le hemos entregado al gobernador hace aproximadamente 10 días, que a través del plan fiduciario federal incluir obras que son aproximadamente unos 80 millones. Y a esto se suma lo que están previstos en los bonos que ustedes tienen conocimiento, que son 8.700.000, que incluye desde un canal secundario en calle Belgrano, en Casimiro Gómez, un desagüe en Lainez y Leizamón, un desagüe en calle El Trébol y un desagüe pluvial en calle Santa María. Debo decir también, el sistema de drenaje está funcionando de manera eficiente, paulatinamente está bajando los niveles de inundación. Indudablemente el arroyo Durán es la vedette en todo esto, porque gran parte de los fluentes y de los desagües pluvialuvionales tienen como destino el Durán y a su vez a través del Durán al Limay. No ha alcanzado desde luego, porque este evento reiteramos que es un evento extraordinario, pero sí decimos que está funcionando de manera eficiente.